Bien, en las informaciones deportivas, los tígeres del Licey ya eligieron su directiva. Con más detalles tenemos a Juan Carlos, cuéntanos. Buenas noches, Rafaelina. Usted tiene cara como de aguiluche. Se nota que soy cibareño. Pero vamos a dejarlo ahí. El doctor Ravelo Álvarez estará al frente del conjunto del Licey, convirtiéndose en el dirigente número 25 y tratará de lograr la corona. El club atlético Licey celebró su tradicional asamblea eleccionaria, donde fue juramentada la nueva directiva añil que estará al frente del conjunto por los próximos dos años. El señor Fernando Ravelo Álvarez, nuevo presidente del Glorioso, manifestó que trabajará día y noche para conquistar el próximo campeonato. Bueno, vamos a decirle a las fanaticadas que lo que pasó el año pasado no va a repetirse nunca jamás, que vamos a hacer todo lo posible para que el Licey sea nuevamente campeón, que es el lugar donde siempre debe estar y el lugar que merece. Pero no todo fue color de rosa, ya que el presidente saliente, don Pepe Busto, defendió a capa y espada su labor de seis años al frente de los bengaleses, en la cual se conquistaron dos campeonatos nacionales, una serie del Caribe y cinco visitas consecutivas a la final. Los demás miembros de la directiva son el licenciado Miguel Guerra como vicepresidente, Miguel Ángel Fernández Tesorero, y los vocales Rafael Ubeda y Federico González, quienes darán lo mejor de sí para tratar de llevar al conjunto hasta la cúspide. Bien, pasamos al béisbol de grandes ligas, vamos a ver qué estuvo ocurriendo. Aquí está Nelson Cruz conectando profundo por el left. Inalcanzable para el jardinero. Dos cuadrangulares esta noche, llegó a 14. Sin embargo, no pudo evitar la derrota de su conjunto, los vigilantes de Texas, a mano de los Tigres de Detroit. Trece carreras por siete. Destacar de que Michael Pineda, el novato sensación del equipo de los marineros, estuvo lanzando en otro partido siete entradas, cinco hits, dos carreras, dos boletos, tres ponches. Su efectividad se incrementó un poco a 2.33 y cargó con la derrota, donde los medias blancas de Chicago estuvieron derrotando tres vueltas por una al conjunto de los medias blancas. Aguilucha, nada, le deseo mucha suerte en el próximo campeonato y ojalá que sea muy interesante. No lo dudes que así será, ganaremos este año si Dios lo permita. Que gane el mejor. Bueno, así concluimos las informaciones de esta emisión estelar de Noticias Telemicro. Rafaelina Bisono les informó. Gracias por la sintonía, pasen todos muy buenas noches y Dios les bendiga. Usted está viendo Telemicro Internacional. Telemicro Internacional. Telemicro Internacional.